Termina con la muerte de un policía. Esto fue sobre la calle Garay, en Ezeiza, donde, vos fíjate cómo una secuencia de un robo al voleo de un auto, de estos dos delincuentes que está buscando la policía, va a asaltar a una familia, o sea, se van a llevar el auto de una familia que estaba con sus hijitos por subir al vehículo y que tienen que salir corriendo porque estos asesinos, que no les importa nada, y ya vas a ver porque te digo que no les importa nada, después de escapar con este auto y de forma voraz a las 15 cuadras, se tientan con una camioneta que estaba en marcha sobre la calle Gadini y Buenos Aires. Esa que está a mano derecha, la camioneta que está estacionada ahí, ahora vas a ver mejor el plano, pero... Esa camioneta es de una DDI, la DDI de Investigaciones de Ezeiza. Ahora, arriba había tres policías de civil. Estaba Hernán Lescano, de 27 años, y sus dos compañeros. Los delincuentes se bajan, como vas a ver ahora, y los van a acribillar, le van a disparar a los tres. Nada más que, con la secuencia que estás viendo ahora, los policías terminan escapando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esa zona? ¿Hay más cámaras en el lugar? ¿Qué pasó con los policías? Y le voy a preguntar a Mercedes Mora, que se ve que salen corriendo, porque los que salen corriendo son policías también. Mercedes, buen día. Misterio a mano de estos delincuentes que aún no fueron detenidos y se habla de más robos también, ¿no? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Exactamente, la verdad es que todavía se busca la explicación y, por supuesto, estos delincuentes que se fueron del lugar sin llevarse absolutamente nada, porque la camioneta quedó aquí en el sitio donde estaba justamente estacionada. Fíjate que esta esquina, en realidad, es la que más comercios tiene, porque tenés una bicicletería, tenés la casa de comidas, tenés una pizzería, tenés también un comercio de kiosco. Entonces, es la única que tiene tanto movimiento. Después, empezás a ver que el barrio es un barrio tranquilo. Vos me hablabas de cámaras de seguridad y la verdad es que no hay muchas cámaras de seguridad. Fíjate que esta es como la calle principal, que está asfaltada, pero en realidad las transversales son todas calles de tierra que no tienen ningún tipo de seguridad tampoco, poca luminaria, que es lo que marcan también los vecinos, y esta situación completamente violenta, donde tampoco se entiende por qué terminan disparando, porque fíjate que este efectivo de la policía tiene un disparo en la espalda. Entonces, hace entender que también escapaba, tal vez, junto a sus compañeros, pero tal vez en algún momento se dieron cuenta que ellos eran policías y por eso empezaron a disparar. Porque finalmente tampoco se llevaron nada, Carlos. Recordemos que venían, obviamente, de robar un vehículo a una familia, donde incluso parte de esa familia era una nenita chiquitita. No les importaba absolutamente nada. Ahora, vos sabés que mientras vos relatás, Mercedes, y vemos el barrio, en esa secuencia que veíamos recién de video, se ve como, pobre, ¿no? Me da mucha pena verlo así a Lescano, porque el policía queda solo. Los compañeros salen corriendo en el enfrentamiento. También estaban armados los compañeros. Yo entiendo también que ahí es la vida tuya contra la vida de los delincuentes. Pero Lescano queda solo en el enfrentamiento. Mientras estamos viendo, Mercedes, el hecho que vos relatabas del primer robo, se roban un auto y a las 15 cuadras terminan matando un policía. Ahora, me quedo pensando, porque no pudieron hacer nada los compañeros para salvarle la vida, porque Lescano queda mano a mano con los delincuentes. Y fíjate cuando ves la camioneta de la policía, porque es una camioneta de la policía, es una camioneta no identificable. Las DDI se mueven en vehículos que comúnmente deberían pasar desapercibidos. Por eso, inclusive, se lo intentaron robar. Si fuera un patrullero o plonteado, no se lo van a robar. Mientras vemos la imagen, Mercedes, yo quiero reflejar algo de esa imagen. El policía queda solo y cae, porque en esta imagen parece que lo matan arriba de la camioneta, pero no. Lo matan abajo, en ese enfrentamiento. Termina muriendo en la parte de atrás. No queda tirado en la parte de atrás de la camioneta, Mercedes. Sí, exactamente. Por eso esta, digamos, la parte incompleta de la historia que seguramente sus compañeros en el relato de la denuncia lo tienen que aclarar. Si es que los tres intentaron escapar y Lescano no llegó a hacerlo. Lo cierto es que estaban todos de civil. Si alguno de ellos dio el aviso de ser policía, por alguna razón le disparan también por la espalda. A mí esto es lo que más me llama la atención, que a veces cuando hay algún tipo de resistencia siempre es como a quemarropa y a poca distancia, pero él termina disparándole por la espalda, como en la misma intención de huir que sus compañeros. Puede ser que tenga razón con la mirada que decís. Puede ser que Lescano también haya querido escaparse. Porque tiene lógica, porque a él lo matan por la espalda. Los disparos los tiene en la espalda, Lescano. Lo que yo no entiendo es cómo en esa secuencia final los compañeros salen corriendo sin el arma en las manos. ¿Qué dejaron? ¿Las pistolas arriba de la camioneta? Porque habían llegado hasta ese lugar para comprarse algo para comer. Y yo creo que el policía, yo conozco mucha gente de distintas DDI, y los policías de las DDI están vestidos de civil. ¿Qué significa el civil? Que pueden ir con un jean, una camisa, una remera, un suéter, pero el arma está siempre en la cintura. El arma nunca queda en ningún otro lado que no sea sobre la persona que la tiene que portar. Por eso cuando salen corriendo y ninguno de los dos hace ningún atisbo, ninguna maniobra de por lo menos sacar el arma por las dudas, eso realmente me llama poderosamente la atención a mí. Sí, por supuesto. Bueno, esto será parte, no, también de la declaración de estas dos personas que tendrán que esclarecer un poco el hecho, la situación. Mirá, nosotros tenemos todos los comercios ahora cerrados, pero también posiblemente podamos conversar con los comerciantes que justamente le estaban vendiendo esta comida porque ellos venían a buscar una pizza, a ver qué es lo que vieron, qué situación entendieron ellos, cómo pudieron advertir cuando obviamente salen para asistir al escano que lamentablemente tenía muy pocos signos vitales, por eso es que llegan a llevarlo al hospital de Seiza, pero lamentablemente no termina sobreviviendo.